¿Qué tal, amigazo? ¿Qué le diría al profe Marco Valencia el día de hoy? ¿Qué le diría al profe Marco Valencia para que se quede en Belgar? Ah, que siga nomás con su plan, con su trabajo, que está haciendo bien, que nos parece bien toda la campaña que ha hecho hasta ahorita y, no sé, también a los dirigentes, ¿no? De que lo puedan convencer o que ellos se manifiesten para que él pueda seguir, ¿no? Porque su trabajo está muy bien, excelente. Se sabe que ha intentado la dirigencia convencerlo, pero estaría en búsqueda de un tal Francisco Meneghini. Ah, pero el trabajo que ha hecho el profe está bien. Creo que toda la incha está convencido de eso, ¿no? Es un buen trabajo que ha hecho ahorita. Y, no sé, sería cortar este proceso que ahorita está haciendo. No sé, yo creo que deberían convencerlo bien, tanto si de repente el profe no quiere o no desea, de repente convencerlo, ¿no? De repente se trata de algo económico, no sabía decirlo, ¿no? Pero yo creo que hasta ahorita está bien el trabajo que está haciendo. En caso que no sea, digamos, Valencia o Claude Bustamante, que es parte del comando técnico de Márcoles, ¿sería un buen reemplazante o no? Habría que ver, ¿no? Pero, como digo, hasta ahorita el proceso que se ha hecho de profe está muy excelente. Y creo que toda la hinchada está de acuerdo con eso, la mayoría de toda la hinchada. No sé, sería cortar un proceso bueno que está haciendo. No depende de la inteligencia y del mismo poco también. Ok, gracias. Gracias.